Es en el lugar donde él pensó y soñó con esa Venezuela que luego construyó. Y ahí ya está, uno puede ver en ese cuartel de la montaña, que es muy lindo, donde él está, está rodeado de barrios populares. Es como si su pueblo, los pobres, estuvieran custodiándolo. Más allá de que también lo custodia, obviamente, las Fuerzas Armadas y todo lo demás, pero a Hugo Chávez, como a Néstor y como a otros, lo custodian definitivamente su pueblo. CC por Antarctica Films Argentina